Señores televidentes de Noticias JM, hoy nos encontramos con Egipto, un representante de los mototaxistas en Valladolid. Hoy, hoy, ellos vienen a reclamar sus derechos, quieren decirle a la comunidad lo que le hace falta. El problema no es el sistema estratégico de transporte, el problema es que está muy mal organizado. ¿Dónde está la reconvención laboral para estos señores? ¿Qué vamos a hacer con un sistema de transporte que no sirve porque no ha servido para nada hasta el momento? Y recordamos que el señor alcalde fue elegido por los mototaxistas, eso lo sabemos, señor Aguirre, y en cambio ahora le vamos a dar la espalda después de tres años. ¿Sí le han dado algo? ¿Sí le han dado a ustedes? ¿Sí los han ayudado? No, señor. Llevamos tres años recalcándole al señor Mello Castro que se reúna con nosotros para que asuma los compromisos que cuando fue candidato se comprometió en campaña. Él se comprometió a una caracterización, a educación vial, a reconversión laboral, etcétera. Y a la fecha delegó dos funcionarios, el secretario de salud al señor Olmer Jiménez Dita y al señor Óscar Pimienta. Una pregunta, una pregunta, discúlpeme. Cuando ustedes lo ayudaron a él, ¿usted mandó a un emisario o él se fue con ustedes? ¿Por qué hoy en día no les da la cara? Nosotros nos reunimos con él personalmente porque sabíamos que el sistema estratégico de transporte en ese entonces ya venía. Y sabíamos las consecuencias que conllevaría al mototaxismo en cuanto a su producción diaria. Esto va a disminuir, lógicamente. Nosotros no estamos en contra del sistema estratégico de transporte porque las ciudades tienden que tender a la modernización. Pero también a este fenómeno sociológico debió haberse contrarrestado, diezmado a través de educación vial, a través de reconversión laboral en diferentes oficios. Y nosotros lo que observamos es que va a salir un sistema estratégico de transporte en las calles, como usted lo mencionó, con una malla vial totalmente deteriorada. Como puede ver aquí enfrente del noticiero, aquí afuera en la parte, las señales de paro. No, no. Está el mero tronco ahí, pero la señal de paro no está. El semáforo amarrado con una pita, etcétera. Entonces sabemos que las ciudades, las calles de la ciudad no están adecuadas para un... Un momento, qué pena interrumpirlo. ¿Cuántas personas quedarían cesantes ahora con el sistema estratégico de transporte? Porque es que sabemos que muchas personas viven de esto, que somos totazistas porque aquí no hay empleo. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Aquí no hay empleo, aquí no se genera empleo, aquí no hay empresa. ¿Cómo van a hacer esos muchachos, esos jóvenes para darle la comida a sus hijos? Ojo, no estamos a favor ni en contra. Queremos es que el gobierno los ayude. Viene el ministro. ¿Al ministro será que le contarán esto? Mañana, el día que venga el ministro, estaremos en una comisión en cabeza de todos los motociclistas para abordarlo y manifestarle la realidad para que él se vaya ya desayunado y almorzado de la problemática que tiene Valledupar con base en esta informalidad que ha crecido, es por el abandono y la desidia de los gobernantes. Eso es lo que queremos que nosotros escuchen, que ustedes escuchen, que todos Valledupar escuchen. Si siguen votando por los mismos, con la misma, aquí no hay esperanza, aquí no hay futuro. Lo que queremos es que usted piense antes de votar por el próximo. Ya están haciendo la rueda para repartirse el pastel. Tienen que tener en cuenta esos señores vallenatos cesarenses. Ellos no están por ustedes, ni por mí, ni por él. Están para su bolsillo. Y si tú sigues pensando igual, acá no habrá futuro. Piense en tus hijos, en tu mamá, en tus estudios. Para Noticias JM, Jesús Hernán.